... Bueno, siete menos cuarto de la tarde. Nos vamos a meter en la cuestión política ahora. Vamos trazando justamente varios hilos en el programa respecto de todos los temas que hay en la jornada de hoy. Hoy hablábamos justamente con las chicas que el fin de semana ha dado que hablar en todo sentido. En todo. Y mucho más los políticos, ¿no es cierto? Las mujeres. En las cosas... ¿Eh? Y las mujeres, ¿no? Y las mujeres también. Ah, sí, las mujeres políticas, sí, exactamente, también. Y vamos a arrancar primero. Primero lo voy a saludar a Gustavo Marangoni. ¿Cómo te va, Gustavo? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Aquí a todos, a toda la equipe. ¿Cómo estás? Gracias por estar aquí. No nos alcanza el día para repasar los últimos dos días, ¿no es cierto? ¿Viste cómo es? Tremendo, ¿eh? Sí, sí, a medida que se acercan las elecciones, hay más episodios. No sé si muy profundos. No. Ah, y se te está cortando. ¿Nos escuchás bien vos a nosotros? Sí, perfecto. Se corta a veces. Bueno, ahora vamos a intentarlo de vuelta. A ver, arrancamos por, vamos a lo electoral. Arrancamos con las elecciones de Corrientes, ¿no? Lo que ha ocurrido en las últimas horas, un triunfo realmente contundente de Valdés. ¿Qué análisis haces vos respecto de esto, en este adelanto, de lo que van a ser los comicios, en especial, de noviembre? La primera peculiaridad de todos los comicios que se realizaron en las provincias y en ciudades, como por ejemplo Río Cuarto, es, ganan los oficialismos, ganan por buena distancia, hay niveles de participación que son menores a los de los últimos años, y eso hay que ver si tiene eventualmente un contagio respecto de la próxima elección primaria del 12 de septiembre. Inclusive en esta elección de Corrientes, que fue una elección ejecutiva, el nivel de participación estuvo en el orden del 70%, un poquito por debajo, que la pone en un andarivel de menor participación. Obviamente, lo que sucedió ayer en la noche es lo lógico que suceda, cuando gana un candidato opositor, y que todos los opositores que se referencian, y básicamente la Unión Cívica Radical, van a manifestar que eso es el anticipo de algo. Y el oficialismo de turno dirá que es una cuestión local. Así que está dentro de la liturgia propia de cualquier momento preelectoral que cada uno diga lo que tiene que decir respecto a cómo se leen las elecciones en cada distrito. Ahora, y con respecto, digamos, a ver, este triunfo del... Porque es... Viste que se aclaró hoy mucho, o se puso énfasis, más que aclarar. Ganó el radicalismo. Ganó el radicalismo que está apoyado también por el PRO o Cambiemos y demás, ¿no? ¿Vos creés que esto va a ser, a ver, un escalón en esta refriga que hay entre la UCR, el PRO y demás? Mira, por un lado me parece que desde hace tiempo, precisamente desde que terminó el gobierno de Mauricio Macri, la Unión Cívica Radical está diciendo acá hay que barajar y dar de nuevo. El rol que nosotros tuvimos dentro de la alianza, Cambiemos, como se llamaba originalmente, Juntos por el Cambio, Juntos, como se denomina ahora, era una cosa con el PRO y Macri de presidente, y es otra cuando estamos todos en el llano. Hay que barajar y dar de nuevo. Sobre todo cuando tienen algunas experiencias provinciales muy exitosas, me refiero, Morales, Juy, Mendoza, Corrientes, y además tienen ahora dos referentes, uno que desde hace un tiempo, Martín Lutó en la Ciudad de Buenos Aires, y se suma Facundo Manes en la provincia, está diciendo, bueno, ya no somos el hermanito menor, así que queremos demostrar en las urnas y en todos los distritos tenemos la posibilidad de sumar, pero además también de competir por la fórmula presidencial 20-23. Lo que subyace alrededor de todo esto es que la Unión Cívica Radical dice lo mismo que todos los integrantes de Juntos por el Cambio. Miren, tenemos diferencias. Ahora, somos plenamente conscientes que unidos podemos ganar o perder, pero separados perdemos. Así que las diferencias las vamos a tratar de tamizar dentro del universo de la unidad, que es lo mismo que pasa en el oficialismo, porque también en el oficialismo hay diferencias, y vaya, si las hay. Pero cuando llega la hora de la verdad, dice, bueno, nos mantenemos juntos, porque acá el que se rompe queda fuera de la copa, digamos. Ahora, Gustavo, te llevo a otro de los titulares de este fin de semana y tiene que ver con los dichos de Tolosa Paz. ¿Qué quiso hacer? ¿Quiso llegar a un sector electoral joven? Por eso habló del goce y de la diversión. Digo, ¿tanto representa en cantidad a la hora de votos ese sector como para querer llegar de esta manera? Me parece que, en primer lugar, lo que quería es que, por ejemplo, nosotros estemos hablando de ella. Lo logró. Y que, exactamente, entonces, vieron que hay algunas corrientes del marketing que también se extienden al marketing político que dicen que no existe tal cosa como la publicidad negativa y que hay algo peor a que hablen mal de voz. Que no hablen. Que ni siquiera hablen de voz. Entonces, además, con una protagonista que todavía tiene un cierto nivel de no conocimiento, de desconocimiento, en la provincia de Buenos Aires, yo te diría que es una suerte de jugar a varias bandas. Por un lado, que hablen. En segundo lugar, bueno, dar un mensaje que uno supone que puede estar más orientado a la juventud para mostrar un desacartonamiento, una falta, digamos, así de pruritos, que sería más de gente de mayor edad para no hablar de temas de sexualidad, naturalizarlo, etcétera. Puede estar también en la movida. Además, estaba en una entrevista en un contexto más relajado. Pero creo, básicamente, que la idea es tratar de tomar alguna centralidad y también correrte de algunos temas más incómodos. Si yo te pregunto a vos, ¿es preferible hablar del sexo en el peronismo o hablar de la foto de Olivo? Bueno, hablemos del sexo en el peronismo, después hablemos del sexo de Los Ángeles y después hablemos de cualquier otra cosa, digamos. ¿Es verdad lo que dijo Tolosa Paz? La verdad que es una pregunta difícil de responder porque encima en un programa que se llama Hoy Nos Toca, yo sería muy prudente en responder. Creo que lo que buscó es motivar este tipo de charlas, que inclusive también en una sociedad, Javier, donde todo está inmediatamente predispuesto predispuesto a convertirse en meme, en trending topics, en TikTok, en cuestiones efímeras y rápidamente. A ver, convengamos una cosa y es un fenómeno que excede a la Argentina, pero nosotros vivimos acá esta campaña, así que vamos a hablar de esto, no del mundo. Pero convengamos que en el mundo las campañas electorales hace tiempo que dejaron de ser un espacio para debatir planes quinquenales, propuestas, porque esto es a ver quién puede colar lo más disruptivo, a veces bajo la idea de parecer simpático podés terminar en un lugar difícil porque guarda que siempre se camina sobre una línea muy delgada, ¿no? Con este tema de la inmediatez que tienen los soportes celulares y las redes. Querés actuar rápido, querés parecer simpático y a veces lo lográs y a veces podés no lograrlo. A veces querés buscar la cercanía con el ciudadano común y el ciudadano común te dice, no, vos te estás haciendo el que está cercano a mí, pero en realidad vos no estás cercano a mí. Es un lenguaje el que proponen las nuevas tecnologías que requiere de determinadas complicidades, de espontaneidades y de un contexto para poder salir bien. Y eso lo veremos pronto el 12 de septiembre, porque además, obviamente, que también la gente elige o deja de elegir por cuestiones más sustantivas, pero que no necesariamente se debaten explícitamente en una campaña electoral. Bueno, está claro que cuando fue la fotografía de la Casa de Gobierno, de la Quinta de Olivos, a ver, si recordamos cómo nos cuidaba supuestamente el presidente que nos estaba dando un mensaje para cuidarnos, mirá lo que pasaba paralelamente, ¿no? O sea, más claro. Imposible. Bueno, es que ahí tenés un muy buen ejemplo, porque cuando sucedió el tema de Olivos, o mejor dicho, no cuando sucedió el hecho, sino cuando trascendió la foto, que fue un año después, digamos, todos sabemos, la primera pregunta sería, che, ¿por qué esto prendió tanto? Habría un montón de motivos, bueno, porque se predicaba una cosa y se hacía otra, etcétera, pero yo te diría, además tenía que ver un clima muy particular. ¿Viste cuando vos discutís con alguien? Antes se decía, discutías con tu pareja porque había apretado el dentífrico por el medio, pero no estabas discutiendo de eso, estabas discutiendo de otra cosa. Claro, más profundo. Acá me parece a mí que este tema se convirtió en un tema muy importante para toda la sociedad, independientemente del lugar político al que pertenezca, porque el clima y el contexto, de alguna manera, ya hacen que una gota pueda rebalsar el vaso. Entonces, venís, viste, de un año y pico de restricciones, circulación, del temor de la enfermedad, de padecer la enfermedad, o que algún familiar la haya padecido, o haya padecido, el tema económico, la saturación, y de repente, algo que está mal, pero que en última instancia uno podría decir no sorprendería a la ciudadanía descubrir que los dirigentes le imponen a los otros reglas que no necesariamente cumplen. Y, sin embargo, esto que no debiera tener el alud de reacciones que tuvo, las tuvo, ¿por qué? Y porque el contexto hace a decir, che, pará, nos están tomando de... Entonces, ahí se genera conversación. Y eso, eso es el punto clave de cualquier tema político. Los temas adquieren politicidad cuando la gente las conversa en la plaza, en la cola de la farmacia, en el supermercado, en las reuniones familiares. Hay temas que los políticos quieren instalar y no los habla nadie. Pero cuando los temas se comentan y cuando a vos te llegas del chat de mami, de papi, de lo que sea, hasta la última reunión familiar, Airy quiere decir que estás en problema. Bueno, y otra que te quería preguntar respecto a los dichos de Frédéric, ¿no es cierto? Sosteniendo, bueno, el tema de la inseguridad, el tema de Suiza, que es más aburrido, y demás. Punto número uno. A ver, el tema de inseguridad está caliente en la sociedad y es una de las preocupaciones. No es la primera, pero creo que está dentro de las segundas o terceras de toda la sociedad. Nos pasa todos los días, el miedo y demás. Y por otro lado, ¿quién lo dice? El cargo que tiene, ¿quién lo dice? ¿Qué análisis político hay de eso? Porque yo me aparto de lo que dijo Bernie, que es una pelea intestina entre ellos y demás. Mirá, Javier, creo no herir la susceptibilidad de la ministra si digo que no es una hábil declarante. Pero ¿por qué digo que no es una hábil declarante? Porque es una persona formada, articulada, tiene una buena capacidad intelectual. Pero todos esos criterios pesan de manera distinta cuando alguien es funcionario. Porque cuando vos sos funcionario, te tenés que hacer un carterito que diga todo lo que yo diga puede ser usado en mi contra. Como en las películas de policiales, que lo primero que le dice el detective que aprende al presunto delincuente, mire que todo lo que usted diga puede ser usado en su contra. Mucho más cuando ocupás una cartera que está vinculado a uno de los temas más sensibles y que más temor generan, que es el tema de la seguridad. Entonces, yo creo que ahí cada declaración, inclusive que insisto, puede ser absolutamente casual y dicha, y seguro que no la dijo con mala intención. Hasta la dijo como algo que los argentinos decimos coloquialmente, este país no es Suiza. Acá, esto no es Suiza, queremos decir los argentinos para muchas veces graficar el bolón en el que nos toca vivir. Pero una cosa es que lo diga yo como analista en programa, ustedes como periodistas, mi tía, y otra cosa es que lo diga en medio de una campaña electoral una ministra en este caso. Y yo creo que ahí es donde creo que el tema de la profesionalidad de la comunicación del gobierno, ya lo hemos dicho en algunas oportunidades, es una materia que no está aprobada. Porque evidentemente no hay una suerte de entrenamiento de mensaje discursivo, de homogeneidad, y creo que se notan y lo que pasa en cualquier campaña electoral, que tu adversario está esperando que vos cometas errores. Así que vos no podés decir, me sacaron de contexto, mirá cómo me tratan, y vos estás en campaña. Esto es como estás jugando un superclásico del fútbol. Si el defensor de un equipo comete un error, el delantero no le dice, ah, bueno, dale, anda a buscar la pelota. Vaya, hace el gol, la emboca adentro. Y Berni, ¿qué papel le está jugando Berni? Digo que ahí, bueno, obviamente desde el gobierno lo que sostienen es que está jugando su propio juego en esto de contestarle a Frederick, pero a la vez también un tiro por elevación al presidente con el tema de hablar de las fiestas mientras estábamos todos, algunos estaban en fiestas. Yo no creo que ni ahora ni desde el comienzo de la gestión Sergio Berni haya jugado un juego solitario. Me parece que eso es imposible de caratularlo de esa manera, de rotularlo de ese modo en cualquier administración, sobre todo en una administración como la de la provincia de Buenos Aires, que tiene vínculo directo y yo diría que está muy particularmente en el corazón de la vicepresidenta. ¿Vos querés decir que todo lo que hace Berni o mucho de lo que hace Berni tiene la veña de la vicepresidenta, de Cristina? Mirá, yo no sé, me gusta el matiz que le diste, no sé si todo, pero mucho. Y a ver, yo creo, vos fijate qué estructura tan particular que construye Cristina Kirchner. En todo sentido, la presidencia de Alberto Fernández, la provincia de Buenos Aires con alguien que es dilecto de su preferencia, Axel Kicillof, uno podría decir dentro de lo que es el universo oficialista lo más progresista que tiene. Y en el área de seguridad pone una persona que compite en dureza, digamos, o en manodurismo con Patricia Bullrich, con quien además se reúne y llegan acuerdos. Entonces, esto no me parece el fruto de la casualidad, esto no me parece una cuestión que no esté coordinada. Como dice el dicho, una vez casualidad, dos coincidencias, tres estrategias. Sí, totalmente, totalmente. Una vez alguien me dijo que escuchó de Cristina frente a Berni, que estaban hablando sobre un tema, Berni dio una definición y Cristina les petó directamente, ya te salió el milico de adentro. Pero, ¿qué quiere decir esa frase? Yo la interpreté así, a ver si vos también. A pesar de eso, ella lo bala, porque lo conoce desde hace mucho tiempo. Sabe que le es funcional con su pensamiento, pero sabe que le es funcional porque él es leal. Porque él, aparte, Berni siempre lo dice. Yo soy cristinista, yo soy de Cristina y de Néstor. Recordá, Javier, que en los primeros días de enero del 2020 o últimos días de diciembre del 2019, fue el primero en manifestar que él reconocía la jefatura política de Cristina Fernández. Sí, 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 totalmente. Entonces, de alguna manera, ya que empezamos hablando de sexo, o hablamos de sexo en algún momento, yo diría que lo que hace Berni es, de alguna manera, transparentar una situación política que tiene menos de erótico y mucho de pornográfico, digamos, en el sentido de quién tiene determinada responsabilidad. Totalmente, no tiene tapujo, tal cual. Bueno, Gustavo, te mandamos un abrazo grande. Como siempre, sos un genio. Gracias, gracias, gracias. Fuerte abrazo. Saludos a ti y a todo el equipo. Gracias. Gustavo, hasta luego. Gustavo Marangoni, hablando con nosotros. Es utiliza. Es que es así. Esa es la palabra que utilizó mejor dicha imposible en este momento. Bueno, nos vamos. Hasta mañana. ¿Hasta mañana? A casa. Bueno, vos no sé. No sé dónde vamos. No sé vos. ¿Quieren venir a casa? ¿Quieren venir a casa? Vengan a la casa, no hay problema. ¿En la terraza? ¿Dónde quieren? ¿Dónde quieren? El patio. Patio, terraza no tengo, así que no hay problema. ¿Tenés barrilla? Pan salame. ¿Pan salame? Sí, dale, vamos. ¿Pan salame de Tandil? Sí, riquísimo. Ya está. Ya está, lo quedó más. Se murió. Ya está acá. Si nada tenés que hacer, por favor, quédate en casa y si tenés que hacer algo, lo único que te pedimos es que te cuide. Barbijo, alcohol en gel, distanciamiento y disfruta la vida. Chau, hasta mañana.